No les damos miedo a nosotros, les da miedo lo que representamos, y para ellos representamos la libertad. Por eso, con estilo Easy Rider y porque al fin y al cabo nacimos para ser salvajes, estamos preparando Fuert Apache, un programa que no va a dejar indiferente a nadie. Será aquí, en Hispan TV. Vigila tu cabeza, hombre blanco, esto es Fuert Apache. Fuert Apache. Fuert Apache. Fuert Apache.